Bueno, bueno, bienvenidos a la segunda parte de la consola portátil de Guardianes de la Galaxia. Esta es una consola de Cloud Gaming dentro del reproductor de cassette de Peter Quill, de Guardianes de la Galaxia, ¿no? Que es el prota del juego. Hoy vamos a hablar de cómo lo hemos fabricado y vamos a hacer algunos ajustes también al funcionamiento interno porque estuve leyendo vuestros comentarios ayer y no os voy a mentir, también quería ver si me solucinabais el problema de la Home, así que ya me lo habéis resuelto, lo voy a aplicar ahora en un ratito. ¿Cómo os conté en el vídeo anterior? Este proyecto nos lo encargó NVIDIA para demostrar cómo funciona su servicio de Cloud Gaming, que básicamente es GeForce Now. Entonces, pues esto es una consola enfocada a jugar con GeForce Now y nosotros hemos elegido hacerla funcionar con Android en una Raspberry Pi. Esto ya lo explicamos en el vídeo anterior, la parte 1, que si no la viste te recomiendo mucho que la mires. En fin, vamos al lío. Dentro del juego de Guardianes de la Galaxia, el prota Peter Quill, tiene este reproductor de música, que es un objeto diseñado para el juego. O sea, este objeto no existe en la vida real, sino que lo diseñaron específicamente para el juego y es básicamente pues un modelo 3D. Cuando nos pidieron que hiciéramos uno igualito, pues teníamos varias opciones. La más fácil y primitiva hubiese sido, a lo mejor, buscar algún tipo de reproductor que fuese parecido, como por ejemplo, yo qué sé, algo de la época, alguna marca que fuese un poco parecida. Y bueno, de hecho, la idea que yo tuve al principio, al principio dije, mira, compramos uno, lo tuneamos un poquito, le metemos dentro el hardware y ya lo tenemos, ¿no? Coges una Dremel ahí, lo cortas, lo adaptas, ya sabéis cómo va. Ojo, tiene su encanto, ¿no? Porque es como reciclar un objeto antiguo y le da un cierto valor nuevo. Pero también hubiese sido el que peor iba a quedar, porque no se iba a aparecer tampoco al del juego y además un poquito chapucero, ¿no? Realmente no es el tipo de acabado que queríamos conseguir y aparte nos dijeron que no usásemos productos comerciales, ¿no? Que teníamos que crear algo totalmente de cero. Y bueno, la otra opción que teníamos era construirlo, de la nada, o sea, con nuestras manitas. Aquí también hay varias formas de hacerlo. La más loca sí que se me ocurre sería, por ejemplo, simplemente por poner todas las opciones en la mesa, ¿eh? La más loca sería diseñarlo en algún programa de CAD, que eso lo vamos a hacer igualmente, y mandar a hacer un molde de inyección de plástico que cuesta unos 10.000 euros y hacerlo en plástico inyectado. Que así es como se hacen, de hecho, los reproductores estos en la vida real. O sea, es un trozo de plástico que se mete dentro de un molde a presión y sale, pues, con la forma que ellos quieren. Esto obviamente, pues, es absurdo, ¿no? Si no vas a fabricar 100.000 unidades, pues, no te sale a cuenta. Otra opción es hacer lo que hizo, por ejemplo, Adam Savage, que en su canal de YouTube, que no está nada mal, por cierto, tiene un proyecto que es, pues, un proyecto de un día montando un aparato de estos. Obviamente es falso, está todo hecho a mano, con PVC espumado, alguna fresadora, algún torno, y materiales que tiene por su taller. Este, pues, es más creativo, la verdad que quedó muy bien, pero no deja de ser una maqueta, es una manualidad y, bueno, tiene una cierta fragilidad, se puede romper bastante fácil. Era una opción, pero preferíamos hacer algo también un poco más robusto, ¿no? Otra idea que, ojo, no está nada mal, es hacerlo todo con CNC, porque me compré hace nada un CNC de una tonelada con tres cabezales y ya le estamos dando uso en algunos mods. El CNC, al final, puede tallar una variedad muy grande de cosas y queda muy bien. Pero, bueno, también desperdicia bastante material y, bueno, no sé, tampoco para una cosa tan pequeña, pues, tampoco lo veíamos del todo. Era un poco overkill, ¿no? Matar moscas a cañonazos. Y la opción más sensata y la que mejor rollo nos dio fue usar una impresora 3D, que además es muy buena idea porque es una asignatura pendiente que tenemos desde hace mucho tiempo. A ver, hemos hecho los típicos muñecos, alguna impresión de kick-up o alguna cosita, pero este proyecto, pues, estaba muy, muy bien para ver qué tan buenos son los resultados que podemos conseguir con una impresora 3D. Así que, primero que nada, había que diseñar completamente desde cero el aparato que queríamos fabricar. Y, a ver, esta parte es obra de mi padre, así que mejor que os lo cuente él. Nos pasaron un archivo dibujado en Maya, el cual se podría haber utilizado, sí, transformándolo con un par de programas. O sea, pasarlo de un programa al otro y después transformarlo en STL, que es el tipo de archivo que soportan las impresoras 3D. A nosotros no nos servía el formato que nos pasaron, porque ellos nos pasaron un formato, pero nosotros dentro de esa caja teníamos que poner una serie de componentes y un conjunto de acciones. Por ejemplo, el botón de abrir la tapa, por ejemplo, el pulsador de encender el equipo. Estaba muy bien el dibujo, pero no nos servía de nada. Lo que había que hacer entonces era dibujarlo de cero. Esto me puede haber llevado, no cuento las horas, pero debe haber llevado casi un mes. Primero porque habíamos pensado en poner el equipo de otra manera. Iba a ir el monitor en la tapa, se dibujó todo el equipo para alojar el monitor en la tapa, por lo cual iba la tapa mucho más gruesa y el cuerpo hundido hacia adentro, por decirlo de alguna manera. A lo que cambió el diseño, hubo que cambiar todo, dibujarlo de nuevo. O sea que todo el esfuerzo y las pruebas que se hicieron, porque se hicieron pruebas en las impresoras, no sirvió de nada porque cambiamos la idea. Básicamente una vez que Nate me da todos los componentes, los puse sobre la mesa y empiezo a medir. Evidentemente todo se basa en la Raspberry, que era el componente principal, y después a alojar el botón de apertura, las baterías, el módulo de carga. Realmente en el equipo original se abre la tapita para que uno pueda quitar el cassette. El equipo está roto la tapa y por eso tiene la gomita, porque justamente de los años el mecanismo se le rompe y tiene una gomita para que no se le abra. Entonces podríamos haber evitado el botón, pero bueno, el botón viene, me hice ilusión a hacerlo y lo hice porque ya creé el mecanismo y todo el sistema para que funcionara con el cierre de la tapita. El cierre está hecho de esta manera. Va por arriba, un hueco para que entre el pulsador. El pulsador va metido aquí arriba después, en esta parte de aquí. Por arriba se coloca. Esto tiene la hendidura para que entre la traba y esto es una corredera para que tenga de guía interior. Y en la parte de frente tiene el hueco para que entre la leva que está aquí. Esta leva entra en el hueco y por el lado de atrás, cuando la leva que está aquí entra, hace que se desplace el riel del botón. Y una vez que pasa, el muelle que lleva acá arriba lo tira de nuevo para arriba y traba. Es una simple traba en la cual este trabaja como contención y guía, tiene los dos laterales y bueno, sube el botón y traba la tapa. El verde aquí sería la tapa, ahí se ve como la tapa entra y traba. En estos dos alojamientos, una vez que se pone el botón, aquí y aquí lleva dos muelles. Entonces el botón siempre está arriba y para que nos baje tenemos que apretarlo de arriba y ya está. Y eso libera la tapa. La bisagra de la tapa, que bastante trabajo nos dio, tiene que coincidir todo y tiene que tener el espacio para los movimientos. Sí que es verdad que como cualquier bisagra, pero bueno, había que calcular que llegue a tope, que tenga el hueco para una y para la otra. Bueno, darle las luces para que la bisagra trabaje. Fácil de ver una vez que está hecho, pero lleva su trabajo. La Raspberry está aquí. Lo que hicimos fue un dibujo, sí a medida. Es más bien un boceto de la Raspberry, evidentemente no me iba a poner a dibujar toda la... Esta es la pantalla, que ya está unida a la Raspberry en este caso. Y aquí está la Raspberry, que tiene sus conectores, que tendrán que encajar perfectamente en la parte de aquí. El cliente nos manda un boceto, pero no tiene en cuenta nada de esto. Una vez que está calzada la Raspberry, se aguanta por esta parte de aquí, donde entran los conectores. Entonces, al encajar justo la parte de los conectores, sujeta que ya no se mueva así. Y el otro es el módulo que aguanta las baterías, que es este color violeta. Al atornillar aquí, empuja la Raspberry hacia abajo y ya la posiciona. Como está trancada por aquí, está trancada también por aquí abajo que tiene este otro tope. Trancada aquí y lo único que hace este es no dejarlo venir hacia atrás. Este soporte, esta estructurita de soporte, lo que hace es, por un lado, aguantar la Raspberry. Por otro lado, sujetar el módulo de carga de las baterías. Y por otro lado, las baterías. Por otro lado, tenemos aquí la parte de carga y la parte de conexión de auriculares. La parte de carga, evidentemente, bueno, aquí está un poquito desfasada por cuestiones de ahora de la presentación. En este hueco tiene que calzar con una precisión de dos décimas de milímetro. Porque si no, no calzaría. O sea que esto depende de todo esto. Si aquí algún agujero queda mal, esto no invoca. Si una altura queda mal, esto no queda enfrente. O sea, cada cosa tiene una medida y esto es muy exacto. Esto no es que hacemos un dibujito y fuera. En cuanto a impresoras 3D, aquí teníamos dos opciones. Primero tengo una Anycubic Photon Mono X, que es una impresora de resina. Lo que significa que funciona solidificando un material líquido. O sea, esta impresora básicamente tiene una piscinita de resina, que es un material, por cierto, bastante contaminante y tóxico, que hay que manejar con cuidado, tiene unos vapores y tal. Pero bueno, es básicamente una piscinita donde tú echas ahí la resina y tienes una plataforma que baja casi a tocar el fondo y luego hay una luz ultravioleta que va solidificando esta resina para hacer la forma del elemento que queremos hacer. Esto, por ejemplo, ya lo usamos para el proyecto del teclado de Stranger Things. Que fue un teclado bastante guapo, la verdad. Es una tecnología muy interesante porque consigue que la superficie quede súper, súper, súper lisa. O sea, es como todo muy, muy perfecto, por lo menos a simple vista, ¿vale? O sea, parece muy buena opción, pero tiene sus inconvenientes. Pero luego también, por otro lado, tenemos, desde hace muy, muy poquito, una impresora bastante, bastante top, que es de una empresa que se llama BCN 3D. Esta es la Sigma D25 y es de las impresoras que se conocen como FFF o Fused Filament Fabrication. Básicamente es un pequeño cabezal que se mueve en tres ejes, X, Y y Z, ¿vale? O sea, tridimensionalmente. Y va dejando un filamento fundido de plástico por donde pasa, bueno, por donde lo tiene que dejar. Plásticos como, por ejemplo, PLA o ABS. A ver, esto está muy guay porque es un tipo de impresión bastante asequible. Puedes imprimir prácticamente cualquier cosa. Es mucho menos sucio que lo que tenemos con la de resina. Incluso materiales como el PLA son biodegradables y es mucho más amigable con el medio ambiente. Pero, por otro lado, no sé si habéis visto las típicas impresiones 3D que quedan con un montón de rayitas y son como bastante imprecisas. De hecho, nosotros, las pruebas que hemos hecho en el pasado y los mods en los que he participado yo donde había impresión 3D, no quedaba del todo bien, ¿vale? Y claro, en un mod que es muy grande y pones algunos detalles impresos en 3D y lo ves así más en global, pues no se nota tanto. Pero claro, aquí pensad que este reproductor de casettes está todo impreso en 3D. Es pequeñito, tiene muchos detalles y en parte la gracia de esto son los detalles, ¿no? Entonces, claro, si tiene todos estos filamentos, pues no va a quedar bien. Se va a notar demasiado que es una cosa impresa en 3D, súper casera. Y claro, nosotros queríamos algo que dé el pego. O sea, que parezca que me he metido en el juego, le he robado el casete a Peter y me lo he traído fuera, ¿vale? Ese era el plan inicial. Así que aquí teníamos nuestras dudas, mi padre y yo. Nos preocupaba muchísimo qué fuera lo que podía salir de eso. Venga, dale a Play. Seguimos haciendo algunas pruebas más con la impresora FFF, pero bueno, ya nos dimos cuenta de que la cosa no estaba saliendo demasiado bien y nos fuimos al final por la resina. Esta impresora, a ver, sacaba cajas muy lisas. O sea, que a simple vista tú las ves y parecen perfectas, pero en realidad no es tan precisa como parece. Y mira que probamos de todo, o sea, estuvimos un mes haciendo pruebas del chasis, de la tapa, de todas las piezas, de todos los detalles y haciendo una versión, otra versión, otra versión, cambiando parámetros de la impresora, tiempos de exposición, orientaciones del objeto que íbamos a imprimir, un poco de todo, ¿no? Pero la pieza siempre tiene algún tipo de deformación, ¿vale? Que está un poco fuera de escuadra, las piezas no encajan perfectamente, hay partes que tienen demasiados soportes y luego se deforman por los mismos soportes. En fin, la tolerancia que tiene esta impresora y en general lo que estábamos viendo, pues para esta pieza tan técnica, tan cuadrada, tan geométrica, con tantos pequeños matices, pues no estaba saliendo del todo bien. Sobre todo por las grandes superficies planas, ¿vale? Que eso a las impresoras de resina les cuesta un poco más. Si tienes ahí un dragón, un bicho raro con un montón de escamas y cosas, perfecto, porque es muy artístico, ¿no? Pero aquí son líneas rectas, piezas que encajan entre ellas y con esta impresora, por lo menos, no había suerte, ¿vale? Ahora, las últimas versiones ya nos estaban saliendo bien, ¿eh? Teníamos algo que molaba, pero había algo que no nos acababa de convencer y por eso decidimos no usar la resina y es esto, mirad. Vale, ¿veis esto que tengo aquí? A ver, hay muchos tipos de resinas y muchos tipos de materiales, incluso para este tipo de impresoras, pero lo que sí estaba claro es que por lo menos los prototipos y el material que nosotros teníamos se rompían muy fácilmente. O sea, sí que aguantaba, pero si es que se te cae el suelo y se parte. No nos quedaba otra cosa que volver a la impresora de filamento. Y como no nos estaba quedando bien, hablamos con BCN 3D para que nos echen una mano a mejorar los resultados de la pieza. Y bueno, la verdad, hubo tres consejos que nos ayudaron muchísimo. El primero fue imprimir en TOD PLA. El PLA normal y básico se queda muy corto para lo que es muchas aplicaciones, sobre todo en el tema del cassette. Es una geometría compleja no por la forma que tiene, sino por el grosor de las paredes. Al tener un grosor tan pequeñito es muy fácil que parta por ahí. El TOD PLA, al ser mecánicamente resistente, suelda muchísimo mejor o necesita menos sección para soldar mejor. De esta manera conseguimos un rendimiento mecánico superior. Esto son cosas que, sabes, con la experiencia que pasa de los años, pero ya te digo, tu padre es un fuera de serie. En menos de tres semanas lo que ha hecho con la impresora ha sorprendido a todo el mundo aquí dentro, la verdad. Bueno, en general veíamos que el chasis estaba quedando bastante mejor con este material. Luego, por otro lado, otra cosa que nos dijeron fue de cambiar la orientación. Ellos mismos hicieron varias pruebas de orientación y vimos que, la verdad, quedaba muchísimo mejor de esta manera. Para asegurarnos de que elegía la mejor orientación, lo que hicimos básicamente fue echar una mano con vamos a probar imprimir el cassette en horizontal, en vertical y en vertical hacia arriba. Y de tal manera que él pueda juzgar en próximos proyectos cuál o qué orientación es la que necesita para cada proyecto. Depende mucho. En el XI, por ejemplo, con una impresora 3D como las nuestras, llegamos, o el mayor nivel de detalle que podemos conseguir es 0,4 milímetros, que viene determinado por la anchura de la herramienta, y cuando utilizamos el eje Z, en el eje Z nuestras máquinas pueden llegar a imprimir a 0,05 milímetros, consiguiendo muchísima más resolución. Entonces, muchas veces se trata de orientar la pieza, o girarla, o inclinarla ligeramente en el Z para poder tomar ventaja de este nivel de resolución, porque en el Z sí que podemos llegar a detalles mucho más pequeños. Y ahora, otra cosa que nos ayudó muchísimo, pero muchísimo a mejorar la impresión, fue que empezamos a imprimir los soportes en un material soluble. Esto es VVOH, es un material que cuando lo metes en agua se disuelve. Y básicamente, como esta impresora tiene dos cabezales, pues con uno imprimíamos la pieza, y el otro te va haciendo los soportes solubles. Esto se termina de imprimir, lo metes en agua, lo dejas ahí toda la noche, y cuando vuelves, pues tienes prácticamente el objeto perfecto. Eso tengo que decir que muy, muy bien. Ahora que dominábamos la impresora de filamento y teníamos muy buenos resultados, pusimos a imprimir todas las piezas, pero antes de poder pintarlas, había que hacerles un poco de tratamiento. Una vez que sale de la máquina de la impresora 3D, que nos queda en bruto, la máquina va haciendo una pasada, o capas, o lo que sea, y quedan las rayas. Una vez que terminamos con esto, lija el agua con un taco para mantenerlos planos, con un taco plano, puede ser de goma o de madera, con mucho cuidado, en las partes que son interiores, bueno, o con una lijita pequeña, con paciencia, llegando lo más posible a los angulitos. Una vez que tenemos esto lijado, que decimos, ah, qué bien que quedó, no está bien. Porque lo vemos bien así cuando lo tenemos recién lijado, pero cuando le damos las pinturas, se nota todo. Entonces, pasamos al fondo, a la imprimación, imprimación para plásticos, industrial, que la damos en spray, en este caso, para esto no necesitamos gran cosa. Se le da una imprimación, se deja secar, y ahí pasamos a los procesos de rellenada, vamos a decir. Fui a la casa de pinturas, a la tienda de pinturas que nos abastece, a nuestro proveedor, y le digo, como ellos hacen pintura de coches y de todo esto, le digo, ¿me podés decir algún producto que pueda hacerme este trabajo de rellenar pequeñas rayas? Y sí, me dice, esto es lo que se da cuando está previo a dar la pintura del coche. El último paso de las rayitas de la lija se tapan con él. Dos o tres manos con esto, y de nuevo la lija, la lija muy finita al agua, una lija 240, 300 al agua, con cuidado, para darle la forma casi final. Después de esto, se lo dimos a nuestro amigo el pintor y que se busque la vida de él. Ahora tocaba la pintura. Queríamos que el resultado fuese lo más fiel posible al juego. Para eso no solo había que pintar, sino que también dar efectos y acabados. Y para eso conocíamos a la persona ideal, Sitya Art, que es un artista de aerógrafo con el que trabajamos para pintar el ordenador de The Grefg. Y el resultado fue increíble, así que estábamos seguros de que iba a estar a la altura de este trabajo. Pues vamos a empezar, por las piezas de color amarillo. Como la base es negra, vamos a usar un color base blanco, muy clarito, para que después al tirar el amarillo se nos suba al tono correcto, pues si no nos va a quedar muy oscuro. Entonces le damos con el blanco, la base, y después en amarillo. Ahora vamos a empezar, al siguiente paso, a hacer una especie de mancha, pero muy sutil, para que la pieza no esté tan homogénea. Vamos a utilizar agua y le vamos a dar encima de la pieza con el agua y encima de las gotitas vamos a tirar un poquito de pintura. Y con eso conseguimos una mancha más realista. Tampoco tiene que ser perfecto porque después la vamos a volver a tapar con pintura blanca y con pintura amarilla. ¿Por qué? Porque nos quede la mancha más difuminada y más realista. Y no sea como un pegote que quede encima de la pieza y ya está. Luego vamos a empezar con la ayuda de la esponja y a hacer las manchas con negro, pero negro base agua. Con bastante agua lo vamos a mojar y vamos a hacer, esto ya es hacerlo un poco a ojo e ir tocando más o menos, si nos equivocamos, pues rectificamos y ya está. Vale, pues vamos a empezar ahora sí a hacer todo lo que son las letras y los vinilos y vamos a pintarlos con el aerógrafo. Luego después sí que podemos hacer detalles con el aerógrafo en los cantos como si tuviera algún efecto de quemadura y para que parezca más antigua la pieza. Vale, y en las piezas gris, para darle el toque desgastado, lo que vamos a usar es plata, primero con la esponja y dándoles muy suave en las partes que queramos que queden oxidadas y luego con un spray efecto óxido encima del plata y conseguiremos ese efecto. Luego en el trozo de metacrilato para darle ese efecto de radiocasette como si hubiera una luz dentro con ayuda de una gotita de azul y barniz lacando la pieza muy suave hemos dado ese efecto. Y justo en el sitio donde se supone que va el casette hemos conseguido a base de plantillas y un poco con el pincel y el aerógrafo dándole unas sombras que dan profundidad el efecto de efectivamente como si hubiera un casette dentro. Y aplicando todas estas técnicas este es el resultado final. Bueno, en el vídeo anterior estuvimos hablando de cómo funciona esto a nivel interno, o sea, cuál es el hardware que tiene dentro que como os comenté es una Raspberry Pi. ¿Por qué elegimos una Raspberry Pi y no desmontamos un móvil? Bueno, primero porque me gusta bastante la Raspberry, o sea, soy bastante fan. Luego que le podemos cambiar fácilmente la tarjeta y ponerle un RetroPie o un ordenador y lo podemos usar como ordenador cosa que con el móvil no. Aparte de eso, pues es más fácil de trabajar con ella a nivel de hardware, o sea, tienes el hat este de la pantalla, tienes un montón de módulos de alimentación. Digamos que este proyecto al final lo planteamos no como algo de un proyecto de piezas recicladas sino algo que fuese, bueno, piezas nuevas, ¿no? Y al final pues eso es una Raspberry además de que fijaos, aquí tenemos puerto de red, puertos USB y la verdad que está brutal. Y además enseguida hablaremos de unos cambios que he hecho también a nivel del sistema operativo que me habéis comentado y mira, yo os he hecho caso. Pero antes os voy a contar un poquito los problemas que tuve con la electrónica. Claro, porque nosotros tenemos la Raspberry con la pantalla, pero esto ahora pues necesita una alimentación, ¿no? Algún tipo de batería para que pueda ir aquí dentro porque si no tenemos una batería esto básicamente tiene que ir conectado a la corriente y eso pues no es plan. Para eso lo que hemos hecho es comprar un par de baterías de litio de 1,7 voltios. Ya estuvimos mirando las medidas y los tamaños correctos para que nos quepan dentro del reproductor porque claro, al final del tamaño de la batería y de todo lo limita muchísimo este aparato, ¿no? Y de hecho está todo muy, muy justo aquí dentro. No cabe ni el bigote de una gamba básicamente. Entonces compramos dos baterías y claro, las baterías son de 1,7 voltios como os acabo de decir. Pero la Raspberry, la Raspberry y la pantalla funcionan con 5 voltios. Entonces, ¿qué hemos tenido que hacer? Pues hemos comprado este pequeño aparatito. Esto es un Power Boost 1000 Charger de Adafruit que está pensado para eso básicamente. Está hecho para alimentar una Raspberry. Básicamente transforma ese 1,7 voltios en 5 voltios pero cuando lo conecte todo me llevé una pequeña sorpresa. Bastante desagradable. Y es que claro, según la página web este aparato es capaz de dar 5 voltios a un amperio continuos. ¿Qué es esto de voltios y amperios? Resumen, ultra, ultra, ultra chorra. Lo más fácil posible para que nos entendamos. Si la corriente fuese un flujo de agua la fuerza con la que se mueve el agua sería el voltaje y el ancho de este caudal o sea, cuánta agua pasa serían los amperios. Entonces, 5 voltios agua presión a 5 voltios y un amperio de ancho. Entonces, estos aparatos funcionan a 5 voltios pero a medida que sumamos aparatos o nuestro procesador empieza a consumir más porque está haciendo cálculos pues los amperios suben. Entonces, ¿qué pasa? Que esto tiene un pico que llega incluso a los 1,72 amperios. Y lo que ocurre es que este aparato en teoría sería capaz de llegar incluso a los 2,5 amperios según la ficha técnica pero aparentemente no lo consigue. Entonces, ¿qué pasaba? Que con este aparato la Raspberry empezaba a arrancar empezaba a arrancar la pantalla todo en teoría iba más o menos bien y de repente se nos apagaba se nos ponía la pantalla lila. Al principio no sabíamos qué era porque según las especificaciones todo estaba en orden sumando el consumo de ambos aparatos en teoría tenía que funcionar pero no lo funcionaba. Os lo voy a demostrar. Esto que tengo aquí es una fuente de alimentación ahora mismo la he configurado para que funcione a 5 voltios y le voy a hacer que me dé pues un amperio. ¿Vale? Le voy a dar un amperio exacto. Entonces yo cuando le dé aquí a output esto me va a soltar un amperio por estos dos cables. Y estos dos cables los voy a conectar a estos pines de aquí atrás que tiene la Raspberry que son para alimentación. Y ahora le doy a output y como vais a ver la Raspberry se enciende la pantalla se enciende. Recordad que tenemos máximo un amperio y en teoría si os fijáis aquí el consumo va a andar sobre los 700 800 a veces puede llegar a subir a 1 pero vamos es muy raro. Normalmente gira sobre los 800 y aquí como vais a poder ver este amperio no está siendo suficiente y eso lo veamos porque la pantalla se pone así lila y empieza a parpadear en lila y no hace nada. Entonces yo lo que tengo que hacer aquí es subir. ¿A cuánto voy a subir? Pues por ejemplo a 1,5 amperios. Ahora estáis viendo que yo le puse 1,5 de amperios máximos y sí que está arrancando. O sea, sí que parece que todo funciona bien y el aparato me arranca bien. Veis que aquí hay picos de 1,1 cosas por el estilo. En teoría este aparato lo puede aguantar pero por algún motivo no lo aguanta. Cuando le pides demasiados amperios directamente se apaga. Así que cuando estábamos ya listos para montar todo con el sistema operativo y todo el rollo resulta que tenemos este aparatito que no nos da los amperios que nosotros queremos y la Raspberry se apaga todo el rato. Sale la pantalla esa lila que hemos visto antes. Así que ¿qué fue lo que hicimos? Pues algo que no nos apetecía hacer pero no nos quedaba otra opción porque vosotros también tenéis que entender que aquí tenemos tiempos límites y fechas de entrega y no le podemos dedicar tanto tiempo como nos gustaría a los proyectos. Entonces yo utilizo este powerbank para la grabadora esta es mi grabadora de audio y tengo varios de estos powerbanks se me ocurrió desmontar uno de estos powerbanks y ver cómo están hechos por dentro y resulta que son así. Tenemos dos baterías de litio y tiene esta pequeña plaqueta de aquí que tiene dos USB por los cuales da alimentación y este de aquí que es de carga. ¿Vale? Entonces yo pensé el voltaje de estas baterías también es muy parecido al que tenemos en las otras o sea, gira los 1,7 amperios y bueno, yo pensé que podía servirnos porque al final este powerbank también sirve para la Raspberry. Así que lo que hicimos fue desmontar una de estas baterías cortarle los conectores le dejamos únicamente el conector de USB micro USB para cargar y básicamente conectamos nuestras baterías aquí y usamos este dispositivo o sea, esta placa recortada de un powerbank para alimentar y terminar de montar nuestro reproductor de casete y bueno, efectivamente hubo que hacer un pequeño apaño por dentro para poder adaptar bueno, a ver aquí mi padre dijo pues nada me meto al PC y vuelvo a dibujar la pieza donde se aguanta la pequeña placa pero yo ahí le dije a ver, te estás pasando ocho pueblos porque esto hay que entregarlo ya así que al final pues acabamos adaptando un poquito la pieza que teníamos y poniendo esto sobre esa pieza y al final pues aquí lo tenemos con su puerto de carga también tenemos ya de auriculares que está montado con unos cables que van no van directos a la entrada de audio de la Raspberry porque pasan por esto de aquí que esto es un potenciómetro ¿vale? esto básicamente vendría a ser lo mismo que esto solo que de dos canales y aquí básicamente podemos controlar el volumen si tienen más o menos volumen y bueno ahora sí que os voy a enseñar esa pequeña sorpresa que tengo para vosotros bueno gente lo tengo aquí cargando porque se me quedó sin batería ¿vale? porque estaba ahí haciendo el tonto y bueno aquí mi sorpresa cuando esto arranca hemos hecho de tal manera que nada más arrancar se nos abre directamente GeForce Now y ya estamos listos para jugar ¿vale? que esto es algo que me habéis comentado que sería guay y efectivamente pues lo hemos implementado ¿vale? que nada más arrancar la consola ya estamos directamente en GeForce Now para jugar o sea aquí esto es directamente como una consola de Cloud Gaming por otro lado vuelvo a repetir siendo Raspberry Pi podemos cambiar la tarjeta SD por cualquier cosa incluso poner una tarjeta SD que tenga ambos sistemas operativos y un selector y ponerle pues desde RetroPie a prácticamente cualquier cosa y la otra cosita interesante es que bueno a ver esto ya era obvio ¿no? veis que aquí le he conectado un USB y tengo un tecladín y lo puedo manejar 100% con teclado escribir hacer lo que quieran usarlo como ordenador pero luego lo que os quería enseñar ¿estáis preparados? ¡tachán! tenemos he puesto básicamente un launcher distinto le pusimos el Nova Launcher ¿no Marcos? Nova Launcher y cambiamos el fondo de pantalla para que sea de Guardianes de la Galaxia y bueno este es un poco ahora tiene mejor pinta ¿verdad? ya no es lo de antes que se veía ahí en plan en medio nada quise darle un poquito más de detalle bueno gente aquí tenemos el reproductor de cassettes ya ha terminado la pintura totalmente increíble el acabado increíble la electrónica interna pues también un trabajo increíble a pesar del imprevisto de último momento que hemos solucionado de una forma espectacularmente a lo MacGiever pero bueno la verdad que salió bien y fue muy divertido tengo que decirlo es un proyecto en el que hemos aprendido muchísimo y nos lo hemos pasado muy bien y además en este vídeo hemos hablado de impresión 3D de pintura con aerógrafo de electrónica pero bueno ahora que ya lo tenemos totalmente terminado pues contaros algunas cositas nada aquí como os he dicho ya se abre y se cierra control de volumen los auriculares también los hemos hecho bueno aquí simplemente esto es muy simple hemos comprado unos auriculares que se pareciesen lo máximo posible le hemos puesto las cintas para imitar un poco el modelo original y nuestro amigo si ya pues pintó bueno aparte del auricular en sí las esponjitas estas en rojo y esto pues lo podemos se escuchan bastante bien la verdad esos auriculares no están mal yo pensaba que eran más de postureo que otra cosa pero mira funcionan muy bien y esto básicamente se conectaría pues aquí vale pues es simplemente un jack de auriculares y poco más o sea es para escuchar aunque también tiene bluetooth entonces podríamos usar unos cascos bluetooth o cualquier otra cosa ahora la batería la batería dura unas dos horas yo ahora lo voy a cargar porque está sin batería he estado jugando un buen rato antes para probarlo y se ha quedado así un poquito descargado la batería eso aproximadamente dos horas porque bueno si sumáis el consumo en amperios y el miliamperios ahora no recuerdo muy bien los cálculos pero eran dos horas y bueno efectivamente más o menos es lo que duran lo podéis cargar perfectamente aquí por usb-c y bueno ahora está arrancando de nuevo me voy a echar una pequeña partida para enseñaros un poco cómo funciona vale pues me voy directo a geforce now arranco el mando estamos ya en partida va súper fluido gráficos muy buenos bueno es de esperar tampoco este que esté corriendo aquí dentro realmente vale una cosa que mola aquí es que bueno te lo puedes llevar por ahí puedes realmente pues jugar en el tren en el avión en el metro donde quieras y aparte en realidad puedes jugar con dos personas si tienes un par de mandos pues te lo puedes llevar ahí con tu pareja o lo que sea entonces pues la verdad que si me lo puedo quedar al final que no sé si me lo puedo quedar no sé si Nvidia me lo va a pedir pero si no me lo piden pues yo lo voy a usar como consola portátil lo seguiré dándole un poco de vueltas le instalaré algún juego más alguna cosita más y ya será mi consola portátil definitiva la verdad que me hace muchísima ilusión como ha quedado este proyecto en fin muchas gracias a todos los que han participado en este proyecto gracias a Barcelona 3D por echarnos un cable con las impresoras gracias a Sitja Art por echarnos una mano con la pintura mi padre papá mother pues es un miembro invaluable del equipo y bueno ya sabéis Nvidia desde luego que es quien nos ha financiado este proyecto y quien nos ha hecho el encargo así que nada si os ha gustado este vídeo ya sabéis lo que tenéis que hacer dejadme un amarito para arriba suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!